Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Abigail Gutiérrez Pérez y vengo en representación de la Escuela Juan de Rijalva, sexto grado, grupo B, turno matutino en el municipio de Cozumel, Quintana Roo. Mencionando también a la directora Elvia Beatriz Q y a mi profesor Jairo Joaquín Peraza. El tema es historia y cultura de Quintana Roo. Es común ver en la avenida principal de mi municipio una gran estatua de una pareja con sus dos pequeños hijos. Pero, muchos y muchas no saben quiénes son esas personas de la estatua, cuál fue su participación en nuestra historia y por ende, por qué razón debemos de recordar y celebrar de su existencia y su paso por esta tierra hace más de 500 años. La historia es la memoria de un pueblo, por lo tanto, es fundamental que conozcamos nuestras raíces y preservemos nuestra cultura. Y vivieron felices para siempre. Esta es la historia de una princesa y de un gran guerrero que se conocieron en la ciudad de Chetumal, cuando él tenía 40 y ella menos de 15. Ella, bella, inteligente y sagaz, era hija del gobernador de Chactemal y él, fuerte y valiente, era un marino aventurero español que alrededor de 1510 cruzó el Atlántico teniendo por destino Santo Domingo. Una noche de tormenta su endeble embarcación náufragó y la mitad de los marineros murió de hambre y de sed después de largas semanas de naufragio. Sin embargo, los otros, junto con Gonzalo Guerrero, arribaron a la costa de Yucatán. Tras ser apresados por guerreros mayas y tomarlos como esclavos, en 1514 fue puesto al servicio de Nanchancán, cacique de Chetumal y padre de la princesa Zasil. Gonzalo renunció a sus derechos que su origen español le otorgaba, se integró a la cultura y costumbres mayas convirtiéndose en guerrero, se labró la cara y se perforó los lóbulos de sus orejas. Se había convertido en un verdadero indio maya. ¿Lo hizo por amor a Zasil? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo hizo por convicción, por honor y por hacerse digno de la fe y confianza depositada en él, puesto que lo nombraron capitán de guerreros para combatir las expediciones de otros españoles, como Hernández de Córdoba y Juan de Orijalba, quienes fueron los primeros españoles que intentaron conquistar México. Zasil y Gonzalo tuvieron tres hijos y en 1519, cuando Hernán Cortés desembarcaba en la isla de Cozumel, se enteraba de los náufragos y manda cartas a Gonzalo Guerrero imitándolo a unir su expedición, pero recibió un no por respuesta. Hermano, yo soy casado y tengo tres hijos, me tienen por cacique y capitán cuando hay guerras, la cara tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven ir de este modo? Vayan con Dios, ya ven que estos son mis hijos tan bonitos y denme por vida suya de esas cuentas verdes que traen para darles a mis hijos y diré que mis hermanos me las envían desde mi tierra. Gonzalo Guerrero murió por un ballestazo siendo rematado por un disparo de arcabús el 13 de agosto de 1536 en Puerto de Caballos, Honduras, luchando contra los españoles al mando de Pedro de Alvarado. Su cadáver aparecía ataviado como un indígena, con el pelo trasquilado y peinado a la manera maya. La unión entre y la princesa Zasilja dio origen al primer mestizaje en nuestro México. Muchas gracias.